Hola a todos los alumnos de sexto A y sexto B del Liceo Polivalente María Reina. En este video vamos a revisar las guías 1, 2 y 3 de matemática. Acá tenemos la primera guía de números primos y compuestos. El objetivo de esta guía es reconocer números primos, números compuestos, múltiplos, divisores y factores de un número. Los múltiplos de un número natural se obtienen al multiplicarlo por cualquier otro número natural. Ejemplo, los múltiplos de 7 son 7, 14, 21 y 28. ¿Por qué? Porque si multiplicamos 7 por 1 nos da 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28. Luego el ítem número 1 nos dice... Perdón, acá... Escribe los 10 primeros múltiplos de cada número. Nos piden los múltiplos de 45, de 12 y de 15. Para buscar los múltiplos de estos números debemos de multiplicar cada uno por los números naturales del 1 al 10. Y ahí nos van a dar, ¿cierto? Los valores que aquí ustedes pueden observar. ¿Ya? Luego nos vamos a lo que son los factores. Los factores de un número natural corresponden a pares de números que se multiplican y cuyo producto es igual a dicho número. Ejemplo, los factores de 30 son 1 y 30, porque si multiplicamos 1 por 30 nos da 30, 15 y 2. Si al multiplicamos 15 por 2 nos da 30, 10 y 3. Si multiplicamos 10 por 3 nos da 30, 5 y 6. 5 por 6 da 30. Luego, en el ítem número 2 nos piden, escribe 3 factores de los siguientes números. Recuerden que los factores son aquellos pares de números que al multiplicarse nos da, ¿cierto? El número pedido. En este caso, los factores de 36 son 6 por 6, 9 por 4, 18 por 2. Los factores de 50, 2 por 25, 5 por 10 y 10 por 5. Los factores de 24, 6 por 4, 12 por 2 y 3 por 8. Vamos a ver ahora lo que son los divisores. Los divisores de un número natural son aquellos números naturales que lo dividen de forma exacta a dicho número. Ejemplo, los divisores de 30 son el 1, porque el 1 en el 30 cabe 30 veces, el 2, el 2 en el 30 cabe 15 veces, el 3, el 3 en el 30 cabe 10 veces, el 5, el 5 en el 30 cabe 6 veces, el 6, el 6 en el 30 cabe 5 veces, el 10, el 10 en el 30 cabe 3 veces, el 15 en el 30 nos cabe 2, y el 10 en el 30 en el 30 nos cabe 1 veces. Ítem número 3. Nos dice, busca los divisores de los siguientes números. De 15, recordemos que para que sean divisores, ¿cierto? De estos números que aparecen acá, caben de forma exacta. ¿Qué quiere decir? Que su resto va a ser 0. Entonces, los números que caben de forma exacta en 15 son 1, 3, 5 y 15. Los números, ¿cierto? Que son divisores de 27 son 1, 3, 9 y 27. Los que son divisores de 40 son 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 y 40. Vamos a ver ahora lo que son los números primos. Son aquellos números que tienen solo dos factores, el número 1 y por sí mismo. Ejemplo. El 2 es divisible, ¿cierto? Por 1 y es divisible por sí mismo. Entonces, nos piden, busca los 10 primeros números primos menores que 100. Recordemos que para que sean números primos, solo tienen que tener dos factores. Tienen que ser divisibles por el número 1 y por sí mismo, nada más. Y estos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23 y el 29. Vamos a ver ahora lo que son los números compuestos. Son aquellos números que tienen más de dos factores. El número 1 por sí mismo y por otros números. Ejemplo. El 1 por sí mismo y por otros números. Después, nos dicen, busca los 10 primeros números compuestos menores que 100. Recordemos que para que sean números compuestos, ¿cierto? Tienen que ser divisibles por 1, por sí mismo y por otros números. O sea, tienen que tener más de dos factores. Y aquí tenemos el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12, el 14, el 15, el 16 y el 18. Vamos ahora con el ítem número 6. Que nos dice, indica el número que no es divisor del indicado en cada caso. Acá nos piden los divisores de 20. 1, 2, 4, 5, 10 y 20 son divisores de 20. ¿Por qué? Porque caben de forma exacta en 20. A diferencia del 6. El 6 en el 20 me cabe 3 veces. ¿Por qué? 6 por 3, 18. Nos sobran 2. Nos da un resto de 2. Vamos a ver los divisores de 42. Y tenemos el 1, el 2, el 3, el 6, el 7, el 14, el 21 y el 42. ¿Por qué? Porque todos ellos caben de forma exacta. A diferencia del 8. Porque el 8 en el 42 nos cabe 5 veces. Porque 5 por 8 nos da 40. Por lo tanto, el resto es 2. Por eso no es divisor de 42. Nos vamos ahora con la guía número 2. La guía número 2 de múltiplos y divisores. El objetivo, reconocer múltiplos, divisores, números primos y compuestos en los números naturales. El ítem número 1 nos dice, identifica y escribe los primeros 10 múltiplos de los siguientes números. Recordemos que para que sean múltiplos, cada uno de estos números, el 7, el 12 y el 4, van a ser multiplicados por los números naturales del 1 al 10. ¿Ya? Por lo tanto, los múltiplos de 7 son 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. Los múltiplos de 12 son 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120. Los múltiplos de 4 son 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Por lo tanto, ¿qué es lo que hicimos? Los múltiplos, multiplicamos 7, 12 y 4, ¿cierto? Por los números naturales del 1 al 10. Y ahí nos dieron los múltiplos de estos números. El ítem número 2 dice, escribe todos los números primos mayores que 10 y menores que 20. Recordemos, como nos decía la guía anterior, que los números primos son aquellos que son divisibles por el número 1 y por sí mismo. Nada más. Y entre ellos, nos dice, mayores que 10 y menores que 20. Tenemos el 11, el 13, el 17 y el 19. Vamos con el siguiente, que nos dice, escribe todos los números compuestos mayores que 10 y menores que 20. Recordemos que para que un número sea compuesto, tiene que ser divisible por 1, por sí mismo y por otros números. Tenemos el 12, el 14, el 15, el 16 y el 18. Nos vamos al ítem número 4. El ítem número 4 nos dice, de los siguientes listados de números, encierra aquellos números que sean divisibles por 2. Vamos a recordar ahora los criterios de divisibilidad. Para que un número sea divisible por 2, tiene que terminar en 0 o en un número par. Y los que cumplen con esa categoría son el 32, el 96 y el 24. Vamos a ver ahora los que son divisibles por 3. Para que un número sea divisible por 3, al sumar cada uno de sus dígitos, nos tiene que dar un múltiplo de 3. Y los que cumplen con esa categoría son 93, 147, 81. Vamos ahora a ver los que son divisibles por 5. ¿Qué números son divisibles por 5? Aquellos que terminan en 5 o en 0. Y estos son 285, 610 y 505. Vamos a ver los que son divisibles por 10. Los números que son divisibles por 10 son aquellos que terminan en 0. ¿Ya? Y estos son 90, 800, 190 y 1010. Vamos ahora con el ítem número 5. Y el ítem número 5 nos dice, pinta de amarillo las divisiones que sean exactas. ¿Qué quiere decir que sean exactas? Que nuestro resto es 0, lo que sobra es 0. ¿Ya? Por lo tanto, acá, el 4 en el 44 cabe 11 veces de forma exacta. El 3 en el 39 nos cabe 13 veces. El 8 en el 88, 11 veces. El 7 en el 42, 6 veces. El 8 en el 32, 4 veces. Todos los demás, ¿cierto? No son divisiones exactas. ¿Por qué? Porque el resto, lo que sobra no es 0. Vamos al ítem número 6. Que nos dice, marca la alternativa correcta según corresponda. Número 1. ¿Qué es un número primo? La alternativa correcta es la B. Porque nos dice, un número que solo se puede dividir por sí mismo y por uno. Muy bien. ¿Cuántos divisores tiene un número primo? Dos. Porque es divisible por uno y por sí mismo. Nada más. Después, nos preguntan, ¿qué es un número compuesto? Y la respuesta correcta es, un número que tiene más de dos divisores. ¿Por qué tiene más de dos divisores? Porque es divisible por el número uno, por sí mismo y por otros números. Vamos a la pregunta número 4. Y nos dicen, selecciona la alternativa que solo contiene números primos. Ya. La primera, ¿por qué no? Porque tenemos el 15. Y el 15, al tiro, sabemos que es un número compuesto porque es divisible por uno, por sí mismo y por cinco. La letra B tampoco, porque tenemos el número uno. Y el número uno no es ni primo ni compuesto, es un número natural. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Dos, tres, diecinueve y veintitrés. Vamos ahora con el ítem número 7. El ítem número 7 nos dice, observa la tabla y luego responde las preguntas A y B. ¿Cuáles de estos números son números primos y por qué? Solo el 13 y el 29. ¿Por qué solo el 13 y el 29? Porque solo tienen dos factores. Son divisibles por el número uno y por sí mismo, nada más. Letra B. ¿Cuáles de estos números son números compuestos? El 4, el 21, el 33 y 18. ¿Por qué? Porque tienen más de dos factores. Son divisibles por uno, por sí mismo y por otros números. Ahora nos vamos a la guía número 3. La guía número 3 es de problemas de multiplicación y divisiones. El objetivo es resolver ejercicios y problemas de división y multiplicación. Y nos preguntan, ¿cuál es el nombre que recibe el resultado de una multiplicación? Producto. ¿Ya? Ese es el nombre que recibe, ¿cierto? El resultado de la multiplicación. Producto. Número 2. Nos dicen, ¿cuál es el nombre que reciben los números que se multiplican en una multiplicación? Los números, ¿cierto? Que se están multiplicando reciben el nombre de factores. Después nos preguntan, ¿cuál es el resultado de multiplicar 77 por 7? Y eso nos da un valor de 539. El ítem número 2 nos dice, piensa que eres dueño de una tienda de artículos escolares. Calcula el dinero que obtendrás por cada grupo de artículos de esta lista. El primero nos dice, 90 tijeras a 217 cada una. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a multiplicar los factores 90 que corresponde a las tijeras y 217 que corresponde al valor de cada tijera. Y eso nos da un producto de 19.530. Vamos a ver el segundo. 100 estuches a 2.415 cada uno. Por lo tanto, multiplicamos los factores 100 que corresponden a los estuches y 2.415 que corresponde al valor de cada estuche. Y eso nos da un producto de 241.500. Vamos con el siguiente. Nos dicen, 200 gomas a 534 cada una. Por lo tanto, multiplicamos los factores 200 que corresponden a las gomas y 534 que es el valor de cada goma. Y eso nos da un producto de 106.800. Nos vamos ahora con el ítem número 3. El que dice, en una fábrica se embalan latas de conserva en cajas que contienen 18 unidades. Si a un almacén se despachan 25 cajas, ¿cuántas latas de conserva recibirá? ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a multiplicar ciertos 18 que corresponden a las latas que contiene cada caja y 25 porque son 25 cajas las que se despachan. Por lo tanto, al multiplicar esto nos da un producto de 450 latas en conserva son las que se van a recibir. Vamos al siguiente problema. Nos dicen, un día tiene 24 horas y cada hora tiene 60 minutos. ¿Cuántos minutos tiene una semana? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar 24, que es la cantidad de horas que tiene el día, por 60. ¿Por qué? Porque cada hora equivale a 60 minutos. Por lo tanto, eso nos da un valor de 1440 minutos, que es lo que tiene el día. Y multiplicamos 1440, que corresponden a los minutos que tiene un día, por 7. ¿Por qué por 7? Porque es la cantidad de días que tiene la semana. Y eso nos da un valor de 10,080 minutos por semana. ¿Ya? Esa es la respuesta. Luego, nos vamos al siguiente problema, que nos dice, un queque cuesta 95 pesos. A una convivencia asistirán 35 personas y a cada una se le dará un queque. ¿Cuánto se debe pagar por todos los queques? Que vamos a multiplicar 35, que es la cantidad de personas, y 95, que es el valor por cada queque. Y eso nos da un valor de 3,325, que es lo que vamos a pagar, ¿cierto? Por todos los queques. Después, el ítem número 6, nos dice, responde las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuál es el nombre que recibe el resultado de una división? Bueno, hay videos y hay libros donde aparece, ¿cierto? Que el resultado de una división puede recibir el nombre de cociente o cuociente. Cualquiera de los dos se puede ocupar. Vamos con el número 2, que nos dice, ¿cuál es el nombre que recibe lo que sobra en una división? Resto, ¿cierto? Lo que sobra en una división se llama resto. Número 3. ¿Cuáles son los nombres de los otros elementos que componen una división? Tenemos el dividendo, ¿cierto? Y el divisor. El divisor es el que se ubica en el lado derecho. Y el dividendo es el que se ubica en el lado izquierdo. Luego, nos dicen, lee atentamente y responde los siguientes problemas. Ya, los problemas que tenemos acá nos dicen, si Jaime debe distribuir 150 alfajores en cajas que contengan 6 unidades, ¿cuántas cajas necesitan? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir los 150 alfajores, ¿cierto? Los vamos a dividir por 6. ¿Por qué? Porque sabemos que en cada caja caben 6 alfajores. Por lo tanto, al hacer esa división, nos da un resultado de 25. 25 cajas son las que vamos a necesitar para embalar los 150 alfajores. Vamos con el problema B. Nos dicen, en una fábrica se producen diariamente 300 litros de limonada. Si se envasan en botellas de 2 litros, ¿cuántas botellas se necesitarán? Respuesta. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a dividir 300, que es la cantidad total de litros. Lo dividimos por 2. ¿Por qué por 2? Porque nos están diciendo que se envasan en botellas de 2 litros. Por lo tanto, si dividimos cierto esto, nos da un resultado de 150 botellas, que es lo que necesitamos, porque nos preguntan cuántas botellas se necesitan. Vamos con el problema C. Nos dice, Gabriela repartirá 32 manzanas entre 7 niños. Si las reparte de tal manera que cada niño recibe la misma cantidad de manzanas, ¿cuántas manzanas recibe cada uno? ¿Cuántas manzanas le sobran? Si se dan cuenta en el problema, hay dos preguntas. Por lo tanto, para resolver esto, 32, que es la cantidad de manzanas que tiene, Gabriela lo vamos a dividir por 7. ¿Por qué? Porque son 7 niños, ¿cierto? Por lo tanto, el 7 en el 32 nos cabe 4 veces. Y nos sobra 4. Por lo tanto, cada niño recibirá 4 manzanas y sobrarán 4. Bueno, perdón. Con esto, ¿cierto? Finalizamos las guías. Entonces, con esto terminamos la revisión de las guías 1, 2 y 3 de matemática, de números primos y compuestos, de multiplicación de factores y divisores, y de problemas de división y multiplicación. Les envío un abrazo a la distancia. Cuídense, que estén muy bien. Y nos vemos en el próximo video de las guías 4, 5 y 6 de matemática. Si Dios así lo permite. Chao. 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 Gracias.